Buenos días mi gente, buenos días mundo, buenos días país, buenos días para todos y todas. Bienvenido a... Estamos hoy en el play de béisbol de La Cañita de aquí de Sabana Grande de Boya. Señores, seguimos viendo la situación, cómo están los play en este municipio. ¡Angelo! 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 ¡Dale, diga! ¡Vámonos, gordos! ¡Vámonos, gordos! ¡Dingo, yo me voy contigo, para allá! ¡Yo me voy a comer, te acabo a comer! ¡Yo me voy a comer! ¡Ay, yo me voy a comer! ¡Ay, yo me voy contigo, papi! ¡Te voy a ir conmigo! ¡Hey! 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 ¡Te voy conmigo, papi! ¡Angelo! ¡Angelo! ¡No me voy a comer! ¡Angelo! ¡Reguérdate de la guarda de Dios, para que le diga! ¡Ah! ¡Yo, papá! ¡Yo! ¡No me voy a comer! ¡itä! ¡No! siècle en чисlo! ¡Manuel! ¡Alto! ¡Empere! ¡Sí! ¡Oban! ¡Empere! ¡No me voy a comer! ¡Vámonos, ab笑 anywhere! ¡Perfe, yo quiero que le diga! ¡Ay, me voy conmigo! ¡Ay, no me voy a comer! ¡Ay, me voy conmigo! ¡Oh! ¡No me voy conmigo, tarvita! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡No velo en esa serie! Ay, 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 ay. No, 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 no. 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 No, 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 no.